situación preocupante en chile en una reciente publicación de este 20 de noviembre 2022 las autoridades sanitarias en chile habrían indicado que la positividad de kobe 19 se mantendría en un 15% al alza y que se habrían registrado 22 fallecidos en las últimas 24 horas ante ello la ministra de salud habría indicado que la variante bq 1.1 el perro del infierno sería una variante reconocida en el país cuál es la situación de chile y sobre todo que podría venirse en las siguientes semanas en este vídeo daremos recomendaciones y hablaremos sobre esta reciente publicación acompáñenme hola con todos que nos saluda es el doctor luis santoro pacora camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde se estaría analizando la situación de chile en donde el incremento de casos de kobe 19 estaría manteniéndose y lamentablemente se habían registrado en las últimas 24 horas 22 personas fallecidas ante ello la ministra de salud habría mencionado que la variante rama de bea 5 bq 1.1 o conocida como cervero perro del infierno sería una de las variantes reconocidas en el país de chile cuál es la situación de chile que podría venirse en las siguientes semanas en este vídeo compartiremos los hallazgos de esta publicación no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las universidades de canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto importante a tomar en cuenta es que hoy en día ya chile sería uno de los principales países en sudamérica que estaría evidenciando el incremento de casos pese a tener una buena campaña de vacunación y ser uno de los países en sudamérica en contar con las vacunas bivalentes la situación de chile estaría reflejando cuál va a ser el riesgo que va a presentar sudamérica en las próximas semanas según una reciente publicación de este 20 de noviembre de 2022 chile estaría confirmando a través del ministerio de salud más de 5.202 nuevos casos de coronavirus y la positividad de kobe 19 se mantendría en un 15% de acuerdo al informe que se habría entregado en las últimas 24 horas se habría registrado 22 personas fallecidas por causas asociadas al coronavirus de acuerdo con el nuevo reporte sobre kobe 19 el ministerio de salud habría indicado la situación actual que está generando el coronavirus los nuevos casos confirmados a nivel nacional mostrarían una tendencia todavía presente y es muy importante que según la toma de muestra las regiones con mayor positividad estarían en hoguins antofagasta valparaíso y los lagos en tanto la región de nube tiene una tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes seguida de las regiones de atacama los ríos y aysén la cifra total de personas que habrían sido diagnosticadas de kobe 19 en el país habría alcanzado los 4 millones 877 mil 248 casos de ese total 16.217 se encuentra en etapa activa los casos recuperados serían 4 millones 785 mil 351 en cuanto a la situación de los decesos o muertes asociadas a kobe 19 en las últimas 24 horas se había registrado prácticamente 22 fallecidos el número total de fallecidos por kobe 19 en chile representa 62 mil 187 personas a la fecha 138 personas se encuentran hospitalizadas en cuidados intensivos de las cuales 97 están con apoyo de ventilación mecánica es un dato importante a tomar en cuenta en relación a las residencias sanitarias se disponen de 13 recintos de hospedaje con 794 camas totales la ocupación real a nivel nacional sería de un 37% quedando un total de 382 camas disponibles para ser utilizadas estos datos son importantes a tomar en cuenta esta es la situación que estaría reflejando chile y sobre todo que nosotros debemos tomar en consideración dado que la situación de chile estaría dando un ejemplo de lo que podría pasar en sudamérica según los reportes que se dan en chile el número de casos como 19 se incrementó en los últimos días y es importante tomar en cuenta que hoy en día la positividad de kobe 19 en chile está alrededor del 15 por ciento se han registrado 22 personas fallecidas lo que significa que kobe 19 sigue siendo un problema sanitario que muchas veces las personas son los gobiernos no están asumiendo la situación del coronavirus es que es una pandemia la cual todavía no ha terminado y las nuevas subvariantes de omicron tendrían capacidades importantes a considerar lamentablemente los gobiernos y las personas harían caso omiso a las recomendaciones en donde deberían estar todavía utilizando mascarillas manteniendo el licenciamiento social y sobre todo estar atentos ante los síntomas para hacer un diagnóstico precoz lamentablemente las personas están dejando pasar ello y esto se va a dar en las complicaciones que puedan presentarse a un mediano o largo plazo kobe 19 no ha terminado la pandemia no ha terminado debemos tomar en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente revisión de este 20 de noviembre 2022 en donde se hablaría cuál es la situación de chile y sobre todo qué ejemplo podríamos tomar en relación a ello para enfrentar la situación que podría empeorarse en los siguientes días según la publicación se habría mencionado que el ministerio de salud en el chile habría anunciado más de 5.202 casos nuevos de coronavirus de los cuales la positividad se mantendría en 17 por ciento es muy importante mencionar que chile estaría vigilando la situación actual del coronavirus sin embargo las nuevas variantes que estarían presentes serían causa de la infección es así que la ministra de salud en chile jimela aguilera habría confirmado que los casos hoy en día que están registrando serían por la variante bq 1.1 que sería perro del infierno o la variante cerrero la secretaria de estado habría mencionado que se tendría la capacidad de tener una transmisión más fuerte y no habría evidencia de que tenga una mayor gravedad por lo que había insistido a la población seguir vacunados datos que nosotros debemos tomar en cuenta y no bajar la guardia la pandemia por el coronavirus no ha terminado y nosotros tenemos que estar atentos a esa situación no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 683 1867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y Gracias por ver el video.